Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar de forma sencilla un pequeño imantador para nuestros destornilladores de relojería, nuestros destornilladores miniatura. Es un vídeo, continuación de un vídeo que ya dedicó mi amigo Manolo Romero del canal Sin Reparos TV en el que os mostraba un imantador-desimantador, pues nada, vamos a realizar uno bastante similar. Para realizar el imantador lo único que necesitamos son dos imanes miniatura en los típicos imanes de botón por ejemplo que tenéis en algunas carteras, en algunos bolsos, en las antiguas fundas de los teléfonos móviles tenéis cuatro, uno a cada lado, como sería por ejemplo esta, o dos, uno y uno en el centro. Muy bien, dos imanes de este tipo y como soporte utilizaremos un bolígrafo viejo que tengamos. Le he quitado el capuchón de la parte posterior. Pues nada, el tema es tan sencillo como con los dos imanes que tenemos marcamos el lado por donde no pegan los mismos, que sería este y sería este. Le hemos hecho una pequeña marquita. Sabemos que por el otro lado los dos imanes se juntan, se pegan. Pues nada, esos dos puntos que se juntan son los que tenemos que darle una separación. ¿Qué es lo que haremos? Con una gotita de pegamento, pegaremos y lo pegaremos en el extremo del bolígrafo. Uno por un lado y otro pegado por el otro lado, que queden perfectamente encarados. Dejamos secar los mismos, luego para encintarlos podemos colocarle un trocito de cinta aislante o tubo termo retráctil, como sería este. Enfundamos todo el conjunto y al final nos quedaría lo que estáis viendo aquí, el bolígrafo con el termo retráctil y los dos imanes pegados. He recortado la puntera, la parte de escritura del bolígrafo, que ya estaba gastada. La he recortado la misma para que la punta del destornillador pueda entrar sin ninguna dificultad. Y tenemos que una de las caras imantará y la otra cara desimantará. Tenemos que comprobar cuál es cada una de las dos. Pues nada, probamos la punta pegada a un extremo de uno de los imanes, a un lado. Y probamos nuestros tornillos. Tal como vemos, no los recoge la punta. Por lo tanto, este lado es el desimantador. Vamos a probar el otro y será el que nos imante la punta. Tal como veis, la froto por el lado derecho. Y aquí tenemos nuestros tornillos. La punta está imantada. Según como le frotemos, la imantación durará más o durará menos o será más persistente. Si queremos que persista más, pues insistimos un poquito más. Y nada, aquí lo tenemos. Queremos que nuestro destornillador ya no recoja los tornillos. Queremos desimantarlo. Pues lo frotamos por el otro lado. Y tal como veis, el destornillador queda desimantado. Queremos volver a imantarlo. Repetimos la jugada. Y aquí lo tenemos. Pues tal como veis, de forma sencilla, ¿cómo se puede hacer un imantador desimantador casero? Una cosa que se me olvidaba, a la hora del termorretáctil, una vez que lo tenemos introducido, podemos calentarlo, por ejemplo, con un mechero. Mechero que funcione, porque este, por ejemplo, ahora se resiste un poco a funcionar. Pero bueno, le damos un poco de llama. No tiene que tocar la llama el termorretáctil. Tiene que estar separado. Solamente le tiene que llegar el calor. Y quedaría el mismo encogido y queda de esta manera. Con un acabado bastante profesional. Para que dure muchos años. Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Que os haya gustado cómo realizar el pequeño imantador de forma rápida para nuestros destornilladores de relojería. Un saludo para todos.